En cuanto a tres acciones del Nasdaq en estos momentos para entrar, me voy a tres clásicos. Me voy a Apple, ¿vale? Considero que la situación de Apple técnicamente en estos momentos es muy buena. Finalmente ha cerrado ya esa estructura de banderío, esa estructura, digamos, de corrección para continuar con las subidas. Rompió recientemente, hace unas tres sesiones, se consolidó por encima de la última resistencia que teníamos en los 181,46. Por tanto, eso ya da pie, digamos, a mayores subidas en Apple. Por tanto, yo creo que es un título que la sesión de hoy en la apertura perfectamente se podría tomar en compra. También nos gusta mucho lo que está haciendo Meta en las últimas sesiones. Ha roto o está consolidando ya una estructura de pauta plana que nos parece muy interesante porque la última corrección que hizo en esa última búsqueda del soporte de los 280 dólares dejó, pues hay un buen movimiento alcista con bastante fuerza, un rechazo importante al alza y eso es una clara señal de que, pues bueno, esa pauta plana que tenemos en el gráfico, pues ya se ha cumplido. Por tanto, justamente la sesión de ayer consolidó por encima de la resistencia con un cierre por encima de los 326 y, por tanto, ahí pueden existir ya oportunidades. Se pueden empezar a programar operaciones por encima de los 332 dólares para la sesión de hoy, por ejemplo. Y luego, por último, la tercera es Tesla, que también creo que está en un muy buen momento, si es cierto que ha tenido ciertas correcciones, pero también empezamos a observar cómo parece que tenemos una intención clara de giro. El momento, veremos a ver la apertura en qué niveles abre, pero por encima de los 226, 227 dólares, si se consolida el precio al cierre de la sesión de hoy, por ejemplo, para la sesión de mañana podríamos tener también una oportunidad de entrada en compra en Tesla. Por tanto, me quedo con esos tres.